Como una medida alterna a la cuarentena domiciliar que ha ordenado el gobierno, varias alcaldías han decidido realizar acciones que sirvan para reducir el ingreso de personas a las zonas más frecuentadas. La Alcaldía de San Salvador, por ejemplo, colocó un cerco sanitario en 400 manzanas. Por un periodo de 48 horas que podrán ser prorrogables y que muy probablemente lo serán, de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias del avance de la pandemia en nuestro país, La acción fue respaldada por las autoridades de seguridad y de defensa y dicen que lo más importante es cuidar la salud de los salvadoreños. Estamos apoyando a la Alcaldía de San Salvador con 100 agentes que estarán estas 48 horas que dure el cordón sanitario. En total se han cerrado 400 manzanas en el centro de San Salvador, en un cuadro que va desde el Hospital Rosales hasta la calle del Parque Centenario y del Boulevard Venezuela hasta la Alameda Juan Pablo II. Muchas de las personas que han intentado ingresar al Mercado Central aquí en San Salvador han tenido que caminar varias cuadras para poder tener acceso a este centro de abastos. Ante esta medida, las personas que tenían que realizar algún trámite tuvieron que caminar por varias cuadras. Y recuerde ser un héroe 503, yo me quedo en casa. William Aguilar, Telenoticia 21. Amén. Amén.